Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Grupo Imperio, transmitiendo totalmente en vivo desde Jardín de Eventos, La Bandolera. Y venga de ahí, chicas. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes, no es cobardía, pues tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa la palabra, volver, la verdad me da pereza y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate. No pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te salude, fue pura cortesía. La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien. La vida da mil vueltas, yo te lo avisé. Ahora estás abajo y yo estoy arriba. Chau, chau, chau. Chau. Se te olvidó que ni me daba los buenos días Cuando la otra apareció Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista Conmigo se te fue el avión Y lo siento por ti Has perdido la vergüenza que lastimadas Mas no soy tu servilleta Vete de aquí Que más que eres de mí ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas Yo te lo avisé Ahora estás abajo Tú y yo estoy arriba Y es Grupo Imperio No te ves muy bien